Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Silvia Eizaguirre, ella es filósofa e investigadora del CEP. Con ella conversaremos del proceso constitucional, de la parálisis política y de los riesgos que esto tiene para Chile. Silvia Eizaguirre, bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, feliz de estar acá. Silvia, tú al igual que muchas personas, según la encuesta CEP, estás todavía indecisa de qué vas a votar por el texto que se va a plebiscitar el 17 de diciembre, lo cual llama mucho la atención porque tú como investigadora del CEP conoces muy bien el tema, lo has seguido y además fuiste candidata a convencional en el primer proceso. O sea, este tema lo domina muchísimo. ¿Por qué sigues indecisa? Porque estoy en una situación muy ingrata donde ninguna de las dos alternativas me gusta. Tengo reparos respecto del texto. El texto tiene cosas buenas, me parece. A mí todo lo que tiene que haber con el sistema político creo que es un avance. Quizás no todo lo que uno quisiera, pero es un avance, movilización del Estado. Pero también creo que el texto fracasó en su principal misión, que era lograr la unidad. En Chile eso no lo logra, fracasa. Y además es un texto maximalista que entra en mucho detalle en la forma de proveer los derechos sociales. Y la forma particular en que está determinada en esta constitución hace que sectores políticos legitimados en Chile y amplios se vuelvan inconstitucionales. No puedan realizar sus programas de gobierno. Y eso es muy incómodo. Uno quiere una constitución liberal donde las distintas posturas políticas puedan llevar adelante sus proyectos. Esta constitución, este texto, lo inhibe. Entonces para mí es muy duro votar a favor por eso. Y por otra parte, creo que estamos viviendo una crisis política muy grande. Y votar en contra es quedarse en el status quo, que creo que es muy, muy, muy malo. Y además viendo la franja y viendo todas las mentiras que se han dicho en la franja. Porque cada posición exacerba un poco sus posturas. Pero realmente la franja de la en contra a mí me sorprendió. Mira, acá tengo algunas cosas. No ayuda a impulsar a las pymes. Van a tener menos áreas verdes. Disminuye la seguridad. Avala la violencia contra la mujer. Son mentiras que no corresponden en un proceso de información a la ciudadanía. Entonces estar en ese grupo tampoco me acomoda en absoluto. Así que ahí estoy bien incómoda. Silvia, tú fuiste candidata convencional por la derecha liberal. Estabas participando en el comando de Cicero. O sea, eres parte de este centro de derecha liberal moderna. Un proyecto que ha tratado de surgir en Chile. Bueno, ahora con la hegemonía del Partido Republicano se ha visto bastante más complicada. Solo tuvo una consejera constitucional, Gloria Hood. Desde ese lado, tú has escrito y estás diciendo ahora, este texto no permite que distintos proyectos políticos se expresen. En particular, dijiste tú, recuerdo en un artículo en la tercera, por ejemplo, proyectos políticos de centro izquierda, de izquierda, desde luego de izquierda, digamos. Pero la socialdemocracia como proyecto político, ¿no podría expresarse si gana una elección con esta constitución? ¿No podría pasar su programa de gobierno, por ejemplo? O sea, si es que su programa de gobierno contempla, por ejemplo, un seguro único en salud que sea el Estado, no. Como varios estados de bienestar lo tienen. Exacto. Si su programa de gobierno contempla un sistema de financiamiento a la educación escolar distinto al financiamiento por estudiantes, no. Queda fuera la discusión política del Congreso, por así decirlo. Y yo creo que eso es lamentable. Es lamentable. Y ojo, no solamente para la centro izquierda, ¿verdad? Que tiene un ideario distinto a la derecha, sino que incluso si en 10 años más la derecha se diera cuenta, por ejemplo, que limitar el currículum nacional al 50% de las labores lectivas es algo dañino y perjudicial, requiere cuatro receptivos para cambiarlo. ¿Ya? Sí. Entonces me parece que entra en demasiados detalles, que no tenemos evidencia de que vaya a ser algo positivo para el país, y inhibe ciertos proyectos políticos, especialmente en la izquierda. Siendo tú además experta en educación, Silvia, porque es parte de los temas que tú has estudiado mucho, llama la atención y ha sido criticado en la Constitución, aparte de lo que dices de que queda como consagrada una manera de proveer los derechos sociales, es el voucher, por ejemplo, que queda constitucionalizado, el homeschooling, que es hacerle clases a los hijos, digamos, o sea, que queda en la Constitución, que está el derecho a hacerle clases a los hijos, y esto del currículum de 50%, o sea, que solo se puede fijar un 50% del currículum por el Mineduc y el resto de los colegios pueden decidir. Desde la perspectiva de, más allá de que quede constitucionalizada una política pública, desde esa política en particular, ¿cómo las evalúas tú, esas políticas? A ver, son políticas que no hay evidencia, por ejemplo, para decir que el 50% del currículum debiera ser de libre disposición. No tenemos evidencia de 50, 60, es un tema que debiera estar en un decreto, ni siquiera en una ley, ¿verdad? Y tener evidencia para poder ir tanteando. Me parece importante resguardar un X cantidad de horas de libre disposición para los colegios para realmente implementar su proyecto educativo. Si es el 50%, en principio no me parece, sobre todo considerando la calidad de la educación en Chile. Si tú vas a Finlandia, donde todos los niños saben leer y escribir, tal vez te puedes dar el lujo de decir, oye, el 50% o el 30% lo va a determinar el Ministerio de Educación. En un país como Chile, donde cerca del 40% de los niños no entiende lo que lee, me parece que es complejo dar tanta, tanta libertad en este escenario. Y el sistema de voucher, o sea, ¿cuál es la idea, digamos, o sea, cuál es la preocupación que hay detrás de que quede como una política constitucionalizada? Algo que muchas personas han criticado, incluido, por ejemplo, los abogados democrata cristianos que hicieron una carta, generaron reacán, en fin, muchísimas personas lo han visto como un problema. O sea, que quede, digamos, con un quórum, además, de reforma alto y consagrado en la Constitución. Mira, yo he revisado muchas constituciones de distintas partes del mundo y no he encontrado en ninguna que esté establecido el sistema de financiamiento de la educación en la Constitución, de partida. A mí, en lo personal, me gusta el sistema de voucher. Creo que es un sistema eficiente, ¿verdad?, que permite una buena fiscalización y que, además, no discrimina arbitrariamente entre distintos tipos de establecimientos. Me parece que tiene muchos beneficios. Ahora, perfectamente pueden existir otros sistemas de financiamiento, ¿verdad?, que sea una combinación entre un aporte por estudiante, pero también por establecimiento, por matrícula, etc. Y este no tiene por qué ser el que debe estar en la Constitución establecido con un quórum de cuatro céntimos para cambiarlo. Por lo tanto, rigidiza muchísimo el poder cambiar a futuro el sistema de financiamiento, que es un tema instrumental. La Constitución debiera entregarnos los grandes principios orientaciones para el Estado, ¿verdad?, y para la vida en comunidad. Y no entrar en detalles, y menos en temas que son absolutamente instrumentales, de cómo tú financias la educación. Acá lo que se buscaba era un sistema de financiamiento que no discriminara entre las escuelas públicas y la educación particular subvencionada, ¿verdad? Y tú puedes lograr eso con aportes basales o con el voucher. No era necesario voucherizar para lograr ese principio. Podrías haber puesto simplemente que el Estado no discriminará entre estudiantes y asegurará el acceso a la educación, y los padres por el elegente particular subvencionado y municipal. Pero acá se va mucho más allá y se casan con un instrumento en particular. Y lo del homeschooling, esto de que los padres tengan el derecho a hacerle clase a sus hijos en la casa, tomando el mismo argumento que daba, digamos, en un país donde muchos niños no saben leer, no están teniendo los conocimientos básicos, y donde además sabemos que en la familia muchos niños reciben violencia o padres que no están a la altura o papitos corazón que no se hacen cargos de ellos. ¿Qué consecuencia puede tener que esto quede consagrado en la Constitución? Es que eso no... A ver, esto no es un cambio respecto a lo que existe actualmente. Actualmente las familias pueden hacer homeschooling en Chile. Y eso está reconocido por el Ministerio de Educación. Tú después das pruebas libres, reconoces tus estudios, y eso está establecido en la Constitución. Y en esa materia no hay ningún cambio respecto a lo que existe hoy día. Ahora, sí, esta Constitución releva, ¿verdad?, el rol de los padres en la educación de sus hijos, lo releva especialmente a determinar que son ellos los que velan por el derecho superior del niño o por el interés superior del niño. Serían ellos. Acá no habría un velar progresivo, ¿verdad?, donde el niño puede participar también en la decisión de su interés superior. Acá se establece que son los padres. Y ahí hay un refuerzo. Pero en materia de homeschooling no hay un cambio respecto a lo actual. Por lo menos para mí eso no sería un problema. Vamos a otros temas del proyecto. Como decías tú, Silvia, un tema que a ti te ha complicado mucho y también a muchas personas de la derecha liberal. Estoy pensando en Cristóbal Belolio, bueno, Javiera Parada, que ya no es una persona derecha, pero que participó en la campaña de Ignacio Brioni. Es esto de poner en la Constitución políticas públicas y no haber aprendido la lección del proceso anterior. Pero frente a eso, las personas, el Partido Republicano o incluso el mismo Chile Vamos han dicho, bueno, pero las personas votaron por nosotros, votaron por estas ideas, por lo tanto quieren o quisieran que queden en la Constitución reflejadas esas ideas. ¿Cómo se, digamos, cuál es la lección que realmente había que aprender? ¿Era el problema de las ideas que estaban en la Convención el problema o era el problema de no entender lo que era hacer una Constitución? No, yo creo que existe una confusión de cómo interpretar cuando sales electo con representación popular. Porque es verdad, la Republicano salió con una alta votación popular y por lo tanto tiene legítimamente el derecho para poner las ideas en la Constitución que ellos consideran válida. Pero hace menos de cuatro años salió con una altísima elección, ¿verdad? El Partido de la Gente. Y después la lista del pueblo. Y la lista del pueblo. Entonces hay que ser más cuidadosos a la hora de entender qué es lo que está pasando en ese voto. Es que realmente las personas que votaron por mí están votando por mis ideas en materia de educación, de salud, o mucho de ese voto es un voto de rechazo al gobierno, que no tiene nada que ver con mis ideas. Es un voto de rechazo a la convención anterior, por ejemplo, y que me pega de rebote, ¿verdad? O es porque yo voy a defender, por ejemplo, a la familia, pero no quiero que se metan con el tema del aborto, con el tema de la educación o el voucher. Yo creo que falta ahí aprender a ser más prudentes a la hora de interpretar qué significa esa representación, ¿verdad? Y también cautelar esa ambición que una vez que uno es electo y dice, pucha, acá la puedo hacer, no engatusarse con ese poder que te entrega la ciudadanía, sino que utilizarlo de forma mucho más mesurada. No sobreleer el resultado como una adhesión, sino también que se está votando contra algo, que es lo que dice Steve Levitz, que no como al final en el primer proceso votaron contra el gobierno del presidente Piñera y en el segundo votaron contra el presidente Boric. Entonces aquí estamos con una... Ahora, el punto importante, Silvia, es qué pasa con Chile Vamos, ¿no? Porque el senador Moreira dijo que terminaron siendo arroz graneado del Partido Republicano en el Consejo Constitucional y que por lo tanto la música la habían puesto los republicanos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Sí, y era difícil que no fuera así porque los republicanos tenían el derecho a veto. Es decir, ellos no tenían todos los votos para poder poner las cosas en la Constitución, pero sí tenían todos los votos para evitar que cosas estuvieran en la Constitución. Y cuando tú tienes derecho a veto, es una herramienta muy, muy potente. Muy potente. Entonces ahí las posibilidades de Chile Vamos en esa negociación estaban muy desmejoradas. Ahora, Chile Vamos hizo guiño y trató de establecer por ejemplo conceptos como el de solidaridad, trató de eliminar el quién por el qué y no tuvo el apoyo de la centroizquierda para poder impulsar esos cambios y que hubiesen quedado en la Constitución. Pero efectivamente estaba en una posición muy desmejorada respecto a los republicanos para poder haber incidido más en este texto constitucional. ¿Decir el arroz graneado es muy exagerado, muy duro o es preciso? No sé, no sé si es... A ver, yo creo que tuvo una participación más debilitada pero tampoco esto es una constitución de los republicanos. Si esto fuera una constitución de los republicanos hubiese sido mucho más de derecha. Tanto es así que hay una parte no menor de la derecha que está por el rechazo porque considera que acá hay materias que son muy de la izquierda. Está el Estado Social de Derecho, ¿verdad? Está la lista gigantesca de derechos sociales, ¿verdad? El derecho a la vivienda, el derecho a la cuna. Claro, la centroizquierda dice que están vaciados esos derechos, eso sí que quedó como la cáscara. Está bien, pero para la derecha son muchos derechos y a mí por lo menos que me gusta la constitución minimalista cuando yo veo todos los argumentos que serían a favor de la izquierda para votar por esto, ¿verdad? Y que la derecha los ensalza, yo son justamente los argumentos que a mí no me gustan. O sea, a mí no me gusta que esté la paría en la constitución, no me gusta la sala cuna en la constitución, no me gusta el derecho a la vivienda porque esos temas se ven en política pública y la calidad de la educación no depende si está en la constitución o no, ni la salud depende si está en la constitución o no. Esos temas son de política pública y se tienen que resolver con gestión. ¿y cómo estás viendo tú a la UDI? Porque hay un acercamiento entre la UDI y republicanos que es bastante claro y a veces cuesta entender cuál es la diferencia realmente entre ambos proyectos. El senador Macaya ha estado bien cercano y el mismo senador Moreira decía que en la juventud de ambos partidos la verdad es que es difícil encontrar diferencias. Hay ahí una unión. Tú ves una tendencia hacia una unión y cómo queda en ese lugar si le vamos, porque supuestamente es una coalición distinta como proyecto político a la del partido republicano. A ver, José Antonio Casca es como la figura más ícono de republicano era de la UDI y se salió de la UDI porque consideró que la UDI se había girado hacia el centro y que había tradicionado por así decirlo los principios que lo fundaban. Por lo tanto la gente que está efectivamente en republicano viene de la UDI y la UDI se encuentra terriblemente tensionada porque de alguna forma republicano construye su base electoral en función de los votos que le quita principalmente a la UDI. Entonces la UDI está en una posición de o me diferencio de republicanos ¿verdad? Y voy a pelear un nicho donde ya está renovación nacional donde está también Evópolis y donde hay otros incluso más hacia el centro que son los demócratas verdes y amarillos o voy a pelearle el nicho a republicano y para eso me tengo que derechizar y siento que está en ese conflicto y bastante dividido. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Evópolis? ¿no? Porque lo que hablábamos al principio está derecha o centro derecha liberal, moderna que se ve bastante menguada bueno, digamos que solo tuvo a Gloria Hood ahí y que también terminó llamando a votar a favor siendo parte de lo mismo y llamando enfáticamente a votar a favor no está diciendo bueno, aquí hay dudas esto no me gusta ¿qué posibilidad tiene realmente de constituirse esta derecha liberal y reafirmarse en esos principios y también de acordar a lo mejor alianzas con amarillos y demócratas? ¿ves ahí un escenario posible o son fragmentaciones que finalmente no van a poder constituir un polo? Está sumamente complejo constituir un centro en Chile centro derecha y centro izquierda yo la centro izquierda la veo totalmente vaciada la democracia cristiana hoy día es la mínima expresión de lo que fue y lo que queda hoy día la democracia cristiana está mucho más a la izquierda de lo que fue en un minuto su partido y en la derecha pasa lo mismo Evópolis ha perdido influencia ha perdido poder y electoralmente no les va bien no les va bien y es difícil entender eso porque uno mira la encuesta y cuando le preguntan a las personas ¿usted prefiere un político que está por los acuerdos aun cuando tenga que ceder en sus posturas ¿verdad? o prefiere un político duro que va a ser consecuente y que no está dispuesto a transar y el 70% de la ciudadanía dice queremos políticos que estén dispuestos a llegar a acuerdos pero después cuando uno ve las elecciones los que son los que salen reelectos son justamente aquellos más intransigentes que les hablan a sus nichos y los políticos que han sido mucho más conciliadores sufren un castigo electoral entonces está sumamente difícil para el centro en este minuto sobre todo en un escenario de alta polarización que estamos viviendo y además con un sistema electoral que no favorece esa conciliación más bien premia la atomización la fragmentación y hablarle a nichos específicos Silvia y bueno la encuesta CEP la última está llena de datos y además está toda la serie histórica ¿cómo se puede salir de este clima de paralización política? ¿no? en que claro es verdad llevamos cuatro años discutiendo la constitución no se logró una constitución de consenso en ninguno de los dos procesos pero al mismo tiempo se están tramitando legislaciones para mejorar las pensiones hay que legislar para el tema de la salud tanto pública como privada en educación estamos viendo como la nueva educación pública requiere ajustes muy importantes con la crisis de los SLEP en fin hay un montón de problemas que necesitan que las personas electas en el Congreso se pongan de acuerdo tal como decías tú el 70% de las personas quiere que se pongan de acuerdo pero no llegamos a acuerdo y estamos como en un lugar en el cual no nos movemos hacia ninguna parte y pasan y pasan los gobiernos pero la verdad es que no pueden avanzar y eso le ha pasado a los últimos tres gobiernos que les cuesta mucho mover su agenda y son tres gobiernos de signo distinto desde tu experiencia desde tu análisis desde los datos que tú manejas con la encuesta ¿cómo es posible mover esto hacia adelante y salir de este empantanamiento que finalmente probablemente va a terminar favoreciendo a los candidatos completamente disruptivos tipo que se vayan todos exactamente si esto se perpetúa estamos aumentando las probabilidades de caer en un Millet por ejemplo un Bukele un candidato más bien populista que sea antipolítica antistablishment y que se vayan todos y por eso es tan importante cuidar el clima político sobre todo de la élite política ¿cómo se sale de esto? yo lo veo sumamente complejo y sumamente difícil y por eso he escuchado a muchas personas de centro y de centro derecha incluso por ejemplo como Mariana Elwin que dice yo voy a votar a favor precisamente porque necesitamos un cambio en el clima político y la única forma de lograr ese cambio es con un cambio en el sistema electoral y en el sistema político y eso es muy difícil de lograr si no es con esta constitución porque los incumbentes rara vez legislan en contra de sí mismos es muy difícil que eso ocurra entonces muchos creen que la única oportunidad que tiene Chile para salir de este punto de inmovilización es justamente aprobando esta constitución pero con un costo altísimo con un costo altísimo entonces sinceramente y es lo que me preocupa creo que esto es una oportunidad pero si no si no se cambia el sistema electoral y sistema político lo veo muy difícil muy difícil ahora Juan Pablo Luna justamente en este programa la semana pasada decía que le parecía que era muy insuficiente lo que había de cambio en el sistema político y que la verdad que con todos los transitorios que le agregaron tampoco va a resolver el problema y que además estaba haciéndose cargo como de una digamos una reforma al sistema político relacionada con la fragmentación pero que había otras cosas que había que hacer y que quedó muy pálido bueno de partida todo esto entraría en vigencia si se aprueba este texto del 2030 o sea que digo quedan siete años todavía en que seguiríamos como estamos justamente además con partidos que son muy chicos hoy día que seguirían existiendo o a través de pactos o porque hay distintos requisitos que pueden cumplir para seguir existiendo o sea no sería esto ahora y siete años también es algo que se ve difícil desde esa perspectiva también Silvia cómo lo ves tú la posibilidad de que sea una solución real o sea qué pasa si en realidad no arregla el sistema político esto y segundo qué pasa con la estabilidad que es el otro tema cuando acá igual que la vez pasada se le pasó máquina a un sector aquí se le pasó máquina al otro digamos que cuyas ideas no quedaron y como partiste diciendo tú bueno proyectos de centro izquierdo o de izquierda quedarían fuera de la constitución es algo que no es poco digamos para Chile a ver a diferencia del texto anterior este texto 44% del texto fue aprobado unánimemente por lo tanto las divergencias están sumamente focalizadas y sobre todo las divergencias en términos de la centro izquierda están en en cómo se proveen los derechos sociales y creo que eso es importante acotarlo respecto del sistema político efectivamente por ejemplo el quórum la cota el 5% es hasta creo que a 2030 pero hay otras normas que se aplican de forma inmediata que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos que es clave ¿es todo lo suficiente? por supuestamente que no uno le hubiese gustado mucho más uno le hubiese gustado que no estén los pactos por ejemplo que los sub-pactos no se puedan realizar ¿verdad? eso también ayuda a disminuir la fragmentación la disminución de los cupos yo creo que también es algo importante se fortalecen los partidos políticos hay una mayor distribución de poder entre el poder legislativo y el ejecutivo que también me parece importante hay normas digamos de participación ciudadana para las políticas públicas o para las leyes también creo que es importante pero hay que entender que incluso teniendo el sistema más perfecto político estos sistemas no se resuelven si es que existe un clima de base ¿verdad? que está polarizado tenemos sistemas parlamentarios en Bélgica por ejemplo y en los Países Bajos donde estuvieron más de dos años sin gobierno porque no se pudieran de acuerdo y ahí no tienen fragmentación no tienen el clima el complejo exacto entonces todo esto ayuda pero no es la bala de plata ¿y qué pasa con los derechos de las mujeres? porque por ejemplo Lucas Sierra que durante muchos años dirigió el CEP por 20 años yo creo Jorge Correa Sutil Ignacio Walker estoy hablando acá personas que no son de centro izquierda o de izquierda han dicho muy claramente que esto sí pondría en riesgo o sea no que deroga el aborto entre causales pero que pondría en riesgo si es que se recurre de nuevo al TC porque hay un cambio en la normativa y se acoge una postura distinta sí el texto tiene cosas a favor de las mujeres como la paridad de entrada por ejemplo ¿verdad? el tema de la igualdad salarial o no discriminatoria entre hombres y mujeres habla y menciona el tema de los cuidados que sería algo inédito y abre deja puesta la duda respecto a qué va a pasar con el aborto en tres causales precisamente porque define niño como el ser humano menor de 18 años lo que significaría que podríamos interpretar que el feto es un niño y por lo tanto el aborto sería un infanticidio ¿verdad? y además eso combinado con el cambio del quién al qué ¿verdad? o al revés del qué al quién abre la pregunta y uno dice bueno si no había ningún riesgo y si nunca se quiso poner en riesgo la aborto en tres causales ¿para qué ese cambio? para que ese cambio que abre una puerta a la duda yo no soy abogada yo creo que esta materia se puede judicializar y habrá que ver entonces qué dicen los jueces pero es agregar una incertidumbre innecesaria ¿verdad? a un proceso que ya es por sí complejo se nos acaba el tiempo un minuto pero tu mirada del gabinete político del presidente Boric que va a tener que lidiar con el resultado que sea el 18 de diciembre y seguir gobernando los dos años que le quedan ¿qué crees tú que es importante que el gobierno haga y que es importante que no haga? a ver yo el gobierno se lo ha jugado porque acá se cierra este proceso y yo lo encuentro complejo porque creo que quedarnos tal cual como estamos es sumamente dañino para el país creo que al menos me hubiese gustado que al menos hubiese habido el compromiso de decir vamos a hacer reformas en el sistema político que es el corazón del Estado ¿verdad? y de los problemas que tenemos hoy día en Chile yo creo que un compromiso en esa materia hubiese sido algo algo favorable seguir gobernando seguir siendo gestión por supuesto no vamos a perder más tiempo con nuevas convenciones pero este tema donde teníamos acuerdo ¿verdad? unánime si lo vamos a promover en el Congreso eso hubiera sido una señal por lo menos tranquilizadora para todos los que queremos que algo ocurra en esa materia reforma pero claro no otro proceso y a la fatiga constitucional por supuesto y no pero acá teníamos una propuesta había unanimidad y es un problema que todos estamos de acuerdo todos en el diagnóstico y había soluciones que eran de consenso claro y la comisión es sobre talleco aprovechar ese vuelito para poder hacerlo Silvia Seguirre muchas gracias por esta conversación muchas gracias a ti que estés bien y antes de irnos a una pausa les cuento que nuestro siguiente invitado es José Joaquín Brunner sociólogo ex ministro de Estado y académico de la Universidad Diego Portales con él conversaremos del proceso constitucional de la crisis educacional y del escenario político José Joaquín Brunner bienvenido a esta conversación en influyentes buenas tardes tú describiste hace unos días que iba a votar en blanco y sigue siendo esa tu postura frente al plebecito y por qué sigue siendo y es un voto en blanco dirían hoy día comprometido o sea no es que no tenga una definición estoy participando activamente en el debate de esta materia escribiendo sobre esto en los medios pero me parece que la oferta no merece una elección o sea no merece elegir una opción por encima de la otra porque las dos son efectivamente pobres no solucionan nada pueden dejarnos con una u otra constitución ambas con con su propia historia digamos que es la que a mí no me gusta y por lo tanto he decidido y que en realidad la manera de de alguna manera si se puede decir protestar institucionalmente respecto de esto manteniendo el pleno compromiso con el proceso es votar en blanco vamos a analizar entonces porque estas dos opciones te parecen que no califican para elegirlas que le encuentras complicado negativo al texto constitucional del 17 de diciembre que te hace no inclinarte por votar a favor a ver pero hay una pregunta que yo me quiero hacer previa que es porque las dos se rechazan y las dos se rechazan porque en realidad lo que esperábamos y lo que necesitábamos era bien evidente una constitución que a todos nos permitiese dentro de un marco de gustos y de disgustos nos permitiese trabajar tranquilamente y eso no ha sido capaz de producirlo nuestra clase política no lo produjo en el primer plebiscito y no lo ha producido en el segundo al punto de que hoy día claramente hay un conjunto de gentes que se llaman de derechas que están se sienten muy cómodos como decía alguien con respecto a esta constitución ya hay un gran grupo de gente del cual yo formo parte de tradición de izquierda socialdemócrata etcétera que estamos descontentos con lo que allí aparece entonces ¿qué le encuentras complicado negativo no aprobable del texto del 17 de diciembre? bueno el sesgo entero o sea tiene una especie de gramática de derechas una especie de conjunción entre elementos conservadores en lo ético político y de elementos neoliberales en términos de la economía política del país o sea es una mezcla que de alguna manera estuvo presente en la constitución de 1980 puesta al día la constitución de 1980 se puso al día de otra manera porque tuvo que ir experimentando cambio durante el proceso de transición a la democracia hasta llegar a ser firmada por Ricardo Lago pero esta otra constitución efectivamente después de tener una matriz donde había un gran acuerdo que fue la que produjeron los expertos se le dio un tono que es un tono digamos completamente reconocible y por lo mismo hay quienes se manifiestan muy satisfechos con ese nuevo texto y otro que nos parece que más allá de los decenas de problemas que han sido señalados desde el punto de vista de la técnica jurídica de la exageración son casi 50.000 palabras todo es una exageración y un sesgo muy marcado que no nos va a permitir tranquilizar el tema y vamos a tener que seguir discutiendo en los próximos años una nueva forma de concebir nuestra constitución ¿y cómo definiría ese sesgo? porque Ernesto Tone por ejemplo lo ha definido como un sesgo conservador yo creo que es un sesgo que es una mezcla de elementos conservadores y neoliberales tiene una concepción valórica respecto a la democracia que es cómo proteger a la democracia al máximo posible frente a la propia democracia tiene una concepción de estado que se llama estado social democrático pero que en realidad es un estado llamemos de social democracia subsidiaria es decir pone dentro de la constitución una gran cantidad de cosas que están bastante resueltas en la legislación como por ejemplo la prohibición mixta de bienes públicos y sin embargo cosa con la que yo estoy totalmente de acuerdo pero me parece un error garrafal ponerla a nivel constitucional porque entonces se le da un realce y se convoca a todos los que no están de acuerdo con esa concepción a lanzarse en contra de ello y para eso van a tener que lanzarse en contra de la constitución entonces me parece a mí que tiene una muy mala concepción esta constitución así llamada ahora constitución digamos de conservadora neoliberal ¿y qué te impide entonces votar en contra? porque tú dices yo tampoco voy a votar en contra sino que en blanco bueno me siento obviamente más afín a la posición de la en contra me parece sin embargo que mi propio bloque histórico que es ese se ha puesto en una posición tal que hoy día prácticamente no puede defender lo que tendría que reconocer que es que está a favor de mantener la constitución de 1980 reformada a lo largo de los años de la transición y con la cual con cada una de cuyas reformas yo me sentí plenamente partícipe y por lo tanto podría de buena manera defender esa opción en cambio mis camaradas y compañeros de camino y de historia muchas veces no lo pueden hacer porque desprestigiaron esa constitución al máximo posible dijeron que todas sus reformas eran completamente insuficientes que no era en definitiva una constitución democrática sino una constitución tramposa como se dijo en algún momento y en torno al estallido social en octubre del 2019 en realidad se entusiasmaron con la idea de una nueva constitución simplemente porque decían que la anterior no era una constitución suficientemente democrática a mí me parece todo eso un error y por lo tanto no me sentía cómodo defendiendo la votación del en contra que hoy día tiene que hacer un gran sector de las políticas de izquierda que efectivamente están indirectamente optando por la otra constitución ¿y qué pasa el 18 de diciembre en que tú has escrito que pase lo que pase viene un apaciguamiento constitucional que es contrario a lo que varios están diciendo como pronosticando que aquí va a haber una la grieta se va a profundizar vamos a quedar más divididos ¿por qué tú tienes una idea de que esto no porque me parece que no es una opción dramática como la fue la del plebiscito del 4 de septiembre donde estaba mucho en juego acá es una especie de constitución que ya conocemos yo suelo decir la constitución de Jaime Guzmán y de Silva bueno pero digamos es algo conocido que si llegara a imponerse en el plebiscito que viene bueno recibirá las críticas usuales pero no va a haber una ruptura democrática ni nada por el estilo y si se aprueba el en contra bueno automáticamente va a seguir la constitución con la cual hemos estado conviviendo durante todos los últimos años bastante bien y desde ese punto de vista me parece a mí que esta es una opción mal planteada pero no dramática y que por lo tanto efectivamente vamos a salir de esto para enfrentar el nuevo ciclo que es un ciclo corto de dos años muy cargado a eventos electorales y donde todo el cuadro político se va a tener que orientar en función de eso sí y quiero antes de entrar a materia de educación de que tú eres un experto y quiero que hablemos de la nueva educación pública y la crisis que está pasando quiero preguntarte por el gobierno del presidente Boric justamente que va a tener que gobernar los dos años que vienen y también porque tú fuiste vocero del expresidente Frey y conoces bien esa labor ¿qué es lo que debiera concentrarse el gobierno en hacer el 18 de diciembre para poder terminar su gobierno bien digamos y tratar de desplegar alguna agenda? Bueno me parece a mí que cualquiera que sea el resultado tiene que afirmar el carácter plenamente democrático del acto y del proceso que hemos seguido porque efectivamente el proceso como tal ha sido bien notable es un proceso plenamente institucional en que todas las fuerzas políticas desde el partido republicano al frente amplio y el partido comunista han estado comprometidos con el proceso y por lo tanto el presidente tiene perfecta capacidad y legitimidad para decir yo voy a encabezar cualquiera que sea las dos soluciones lo que ahora viene por delante si gana la nueva constitución propuesta la verdad es que hay una enorme actividad de generación de nuevas leyes de creación de organismo más de 25 todas estas cosas sin sentido un grupo neoliberal pero que crea 25 nuevos instrumentos estatales de control de la sociedad en fin pero en realidad los dos años debiera el presidente concentrarse en muy pocas cosas y que tienen que ver con sectores que están hoy día viviendo una crisis que puede llegar a ser explosiva que primero que nada el sector de la salud segundo en las materias de seguridad donde el gobierno efectivamente está intentando más que cualquier otro gobierno hacer cosas y en tercer lugar la reactivación de la economía me parece a mí que el gobierno no puede seguir tan tranquilo con las cifras que está mostrando la economía chilena ahora habrá otros temas que son importantes como el de la educación etcétera pero yo creo que las prioridades debieran ser estas otras hay todo un debate en torno a las vocerías de la ministra Camila Vallejo de que si está la ministra Toa tomando y el ministro Cordero y otros tomando parte de la parte más pesada de esas vocerías dando las malas noticias si ella se estaría concentrando en las buenas noticias habiendo sido vocero ¿cómo la evalúas a ella como vocera? bueno yo creo que en realidad el problema no es de la vocera o de los voceros en general es el problema de la política de un gobierno la que hace posible tener buenas o malas vocerías y yo creo que este gobierno tiene un problema bien irresoluble perdió el control de la agenda pública prácticamente a los tres o cuatro meses de haber ingresado se confirmó eso con la derrota del previsito donde el gobierno con un error político de principiante se había juzgado completamente a favor y por lo tanto en realidad la tarea comunicacional del gobierno es más bien permanentemente dar explicaciones y defender cosas que no resuenan bien con su propia historia que es el otro problema que tiene tanto la vocera como el presidente como varios de los ministros que están defendiendo o jugándose a veces muy lealmente como en materia de seguridad pero respecto de lo cual han tenido que llegar luego de darse una vuelta entera en el aire y eso efectivamente debilita cualquiera comunicación entonces yo creo que la vocera ciertamente que no ha podido superar ninguno de esos problemas ella es parte del problema comunicacional del gobierno por su propio estilo pero en realidad no mejoraría nada el tener una nueva o un nuevo vocero mientras no se resuelva la agenda política del gobierno que va a hacer en los dos años que le restan y la figura del presidente Boric dentro de este análisis como lo ves tú y habiendo sido llamado un asesor presidencial tan cercano y tan importante bueno yo yo tengo la verdad una una voy a decir simpatía personal por el por el presidente me parece que dentro de las figuras políticas de la nueva generación sin duda es la figura más interesante es la figura con una captación de los climas políticos y de las sensibilidades del país más rica y desde ese punto de vista valoro el papel que él ha jugado desde antes de ser presidente el 15 de noviembre cuando firmó el acuerdo en adelante me parece que ha demostrado coraje para hacer esta cantidad de giros que ha tenido que hacer respecto de sus posiciones anteriores y yo creo que él legítimamente cree en el giro que está haciendo que obviamente no lo acompañan una buena parte de sus coaliciones y le hacen difícil la vida pero me parece que él dentro de un gobierno que ha tenido que enfrentar situaciones muy complicadas y él teniendo los límites que tiene por su juventud y por su trayectoria previa es una figura muy interesante que a mí me parece que en general la sociedad chilena debiera valorar porque va a estar con nosotros y políticamente va a estar durante los próximos 30 o 40 años como un político activo ¿y qué pasa con la generación justamente porque José Gregorio Decano de la FEN hizo un discurso que se ha viralizado cuando dijo bueno una generación que lo tenía todo y lo perdió todo ¿tú eres tan severo para juzgar a esta generación? bueno me parece a mí que ha demostrado efectivamente tener grandes debilidades que no son puramente fruto de su juventud y de su inexperiencia en realidad políticamente se han demostrado poco creativos poco imaginativos no han logrado armar un relato cuando en realidad tenían todas las condiciones para haber armado un relato se han equivocado garrafalmente coquetearon con ideas bastante bastante excéntricas durante todo el primer tiempo hasta el plebiscito del 4 de septiembre por lo tanto creyeron tener un diagnóstico del país cuando en realidad tenían un gran error de visión respecto de lo que era el país y hacia dónde iba el país y el mundo estamos en una época de restauración conservadora y eso que era un elemento básico a entender de la política y era esperable después de lo que había ocurrido en octubre del año 2019 esta generación no lo encontró por ningún lado no tuvo categoría no tuvo lenguaje no tuvo imaginación para plantearse frente al país y desde ese punto de vista me parece que es una generación que ha hecho por lo menos una primera experiencia fracasada no significa una generación fracasada porque es una generación que le quedan 30 o 40 años en la política y por lo tanto lo que vaya a terminar siendo es algo que no sabemos porque tiene por delante un camino que recorrer vamos a la gestión en educación tú has sido bien crítico del ministerio de educación del ministro Ávila y ahora del ministro Cataldo y está tocándoles ahora hacer esta pausa activa como se llamó a la instalación de nuevos SLEP o servicios locales de educación que son la base de la nueva educación pública que se aprobó en el gobierno de la expresidenta Bachelet ¿cómo estás viendo esta pausa activa? ves al ministro Cataldo tomando esto como prioridad junto con la reactivación pospandémica a mí me ha me ha parecido bien el ingreso del nuevo ministro me parece que le dio un aire nuevo que es algo que uno busca cuando hace un cambio en el gabinete que efectivamente tenía mayor experiencia en el manejo político del ministerio y de las políticas públicas luego claro no ha tenido mucho éxito sobre todo en el primer gran la primera gran prueba que tuvo que fue la de la crisis en Atacama del SLEP de Atacama del servicio local y la huelga de los profesores durante casi 80 días que era realmente una situación muy muy grave para para el sistema y muy seria para un ministro de educación ahora la pausa en realidad comunicacionalmente se ha generado la idea de que la pausa así llamada activa es el centro de la cuestión no es el centro de la cuestión el centro de la cuestión es qué vamos a hacer con un con un servicio que es el servicio los servicios locales que está mal diseñado y el problema es cómo rediseñamos sin andar todo el rato con el fantasma de que quienes hablamos de rediseño querríamos volver a la municipalizar lo cual es completamente absurdo no hay nadie que esté diciendo eso pero sí hay que reconocer que el diseño de los servicios locales tiene un problema a mi juicio central que es que no le reconoce a los propios colegios a sus profesores y a su equipo directivo la necesaria autonomía para autogestionar para gestionar ellos los colegios y entonces efectivamente nos estamos llenando de una burocracia a nivel de aglomeración de 5 o 7 comunas con una gran burocracia que depende a su vez de otra burocracia en Santiago y finalmente el director que es el que tiene la responsabilidad de conducir los establecimientos no sabe bien a quién tiene que responder y por lo tanto no está dando cuenta no tiene orientación suficiente y no tiene para nada apoyo lo que tiene es una cantidad de supervisiones de reglamentaciones de exigencias pero no le dan efectivamente el lugar para ejercer su liderazgo mientras no resolvamos eso yo creo que cualquier cosa que hagamos pausa activa pausa inactiva no va a dar resultado ahora estos 11 SLEP no todos están igual que el de Atacama de hecho el de Huasco que está en la misma región entiendo que funciona bien no ha tenido esos problemas entonces hay una dispar digamos implementación de los SLEP y lo que se ha probado es no seguir aumentando hasta llegar a los 70 que están considerados hasta que entendamos en esta pausa activa qué es lo que está pasando y cómo arreglarlo tú has dicho que hay que flexibilizar descentralizar pero también ha habido narrativas especialmente desde Chile vamos a decir no hay que volver atrás hay que que los colegios se revierta la nueva educación pública porque eso es una mala idea si es que tú piensas que es una mala idea es que depende de lo que cada cual quiera decir revertir me parece que a esta altura no es una posibilidad uno podría flexibilizar también por ese lado y decir mire tengamos más maneras de probar y hemos probado con un cierto tipo de servicio local probemos también con un cierto tipo de servicio municipal reforzados y probemos tal vez con otras alternativas también pero sobre todo pongámonos una filosofía para todas estas alternativas que es la de la flexibilización la de darle mayores capacidades a los directivos de los colegios la de darle mayor apoyo por parte del ministerio a estos colegios porque en realidad uno no puede decir que hay SLEP que hayan funcionado bien en realidad estamos diciendo mire hay SLEP que nos han resultado un desastre y eso nos deja muy satisfechos pero no Calama no fue un desastre efectivamente no fue un desastre pero en realidad han mejorado algo los pocos SLEP hay alguna señal que muestre que están funcionando mejor desde el punto de vista que importa que es el aprendizaje de sus estudiantes que es la satisfacción de las familias que ahí están involucradas no hay nada que lo indique y el consejo independiente que la ley creo para hacer un seguimiento viene insistiendo desde hace más de dos años respecto de una cantidad de problemas que hay que ahora incorporar y decir bueno diseñemos una política que realmente logre para este 30% de la matrícula que es la que está hoy día bajo el régimen municipal y de los SLEP les dé realmente un canal educacional mucho más rico que el que tienen actualmente ahora esto es hacer una en esta pausa activa a tu juicio lo que hay que hacer es una nueva ley porque el ministro Raúl Figueroa en el gobierno del presidente Piñera hizo una ley que se la rechazó la oposición del momento oficialismo hoy día el ministro Ávila hizo otra que también está ahí durmiendo es una ley que a lo mejor se va a demorar no sabemos cuánto tiempo de ser aprobada en este clima que hay en el Congreso o hay que hacer reformas que puede hacer el ministro de educación y el nuevo director de educación pública Rodrigo Egaña que conoce bien el ministerio porque trabajó allí cuando se promulgó esta ley en el gobierno de la presidenta Bachelet sin duda creo que él es realmente un signo muy positivo en el cuadro actual pero otra vez no hay que esperar que porque se puso a una persona que tiene capacidad real de gestión tiene experiencia tiene visión política etcétera él va a poder resolver el problema él va a poder resolver una serie de cosas que están en el plano de lo inmediato y la pausa tiene que resolver problemas inmediatos los problemas de infraestructura yo acabo de estar en Atacama los problemas de infraestructura en Atacama de los colegios o de una buena parte de ellos es realmente dramática y eso hay que resolverlo no en un par de años hay que hacerlo ahora ¿cómo se explica que no hayan arreglado que no sé que sacar los ratones arreglar los baños porque los directores en primer lugar no tienen la capacidad para poder hacer las cosas que debieran hacer y ellos son los primeros que tienen un buen diagnóstico de la infraestructura segundo porque el CEP no funciona bien tiene 70 personas para esas 5 comunas en Atacama 70 nuevos funcionarios pero tiene en este último año 3 directores y acaba de salir y en este momento hay otra vez un director del SLEP Atacama que es interino entonces en realidad toda la gobernanza desde la dirección pública nacional hasta los directores de los colegios que en realidad es lo más importante es una cadena que está mal armada y eso se puede ir cambiando en la práctica con alguna medida pero también seguramente hay que hacer algunas reformas a la ley no una ley nueva que nos llevaría demasiado tiempo pero si este ministro que tiene sensibilidad política logra armar consenso respecto de los puntos que realmente son importantes para flexibilizar y para darle descentralizadamente más capacidad de acción a los colegios e inventa un buen sistema de apoyo a estos colegios bueno yo creo que avanzaríamos en estos dos años podríamos avanzar seriamente o sea tiene futuro podríamos decir la nueva educación pública en la medida que se hagan todos estos cambios así es así es y es una obligación del país hacerlo porque efectivamente ahí hay un 30% de nuestros niños y jóvenes adolescentes están en estos colegios y muchos de ellos provienen de sectores muy vulnerables así como hay una buena cantidad de otros alumnos vulnerables que al parecer están mejor encaminados en sus colegios particulares subvencionados de carácter gratuito etcétera que existen en Chile entonces en realidad este no es un problema la educación pública en Chile tiene dos pies y hay un pie que está fallando severamente que es el pie municipal SLEP y ese pie necesita la atención del gobierno urgentemente y yo espero que el nuevo director que ahí llega va a tener la visión de tomar las medidas prácticas inmediatas y de orientar el debate de las cosas más centrales que hay que flexibilizar si nos acaba el tiempo nos queda un minuto ¿con qué te quedaste de esa visita a Atacama? ¿qué es lo que más te llegó de haber visto ahí en terreno lo que están viviendo en sus colegios? lo que más impresiona finalmente es ver a estos chicos que son chicos llenos de energía de actividad como en cualquier parte del mundo y del país completamente abandonados porque en realidad desde el centro es muy difícil hacerse cargo el mismo director en ese momento del SLEP estaba en el mismo momento en Punta Arena entonces uno dice algo está mal en esta estructura y él entonces el alcalde no sabía bien qué hacer porque ya no es parte de él el gobernador regional estaba preocupadísimo porque efectivamente tenía a las familias de 30.000 niños en las calles en distintos lados reclamando entonces efectivamente lo que uno se lleva es hay que mirar bien en el detalle de cada territorio como decimos ahora cómo está funcionando la educación la pata fiscal digamos de la educación pública para efectivamente darle un impulso José Joaquín Bruner muchas gracias por esta conversación y a ustedes como siempre gracias por su sintonía nos encontramos el próximo domingo un saludo